Porque la historia continúa Lloro por tu traición, erice mi corazón, que sufre de dolor Lloro por tu traición, erice mi corazón Que llora de dolor Entre copas, trato de olvidarte Aún doyó mis penas, pero más me embriago, más te recuerdo De mis ojos, brotan lágrimas Son lágrimas de dolor, que llevo en mi corazón Entre copa y copa, trato de olvidar tu traición, mala mujer Pero no puedo, no puedo ¡Dajame estudios! Lloro por tu traición, erice mi corazón Que sufre de dolor Lloro por tu traición, erice mi corazón Que llora de dolor Entre copas, trato de olvidarte Aún doyó mis penas, pero más me embriago, más te recuerdo De mis ojos, brotan lágrimas Son lágrimas Son lágrimas de dolor Que llevo en mi corazón De mis ojos, brotan lágrimas Son lágrimas Son lágrimas de dolor Que llevo en mi corazón Pasión Pasión Norteña ¡Gracias!